Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxeo. Juan Manuel Márquez estuvo en un nuevo episodio de Un Raúl Más, en donde habló de lo que vivió en su carrera como boxeador y que tuvo que cambiar su estilo de pelea porque sus primeras apariciones en el mundo del boxeo lo llamaban aburrido. No obstante, mencionó el nombre del promotor Bob Arum, al que señaló que era uno de los que decía que ver sus peleas eran aburridas. Aseguró que se vio obligado a cambiar su estilo de pelea para poder hacer dinero y ser visto. Yo tuve que cambiar mi estilo porque decía, no, es que no vende, es que es un peleador aburrido, un peleador que se... ¿Pero quién decía? El promotor Bob Arum. Eso lo escondían porque decía, pues ¿cómo va a pelear por el campeonato? Siendo retador oficial, ¿eh? ¿Cómo va a pelear por el campeonato? Es un peleador que no vende, un peleador que no ofrece pelea. Por otro lado, también se refirió al brutal knockout que tuvo contra Manny Pacquiao, en el que muchos aficionados decían que fue un golpe de suerte, a lo que asegura que nunca fue así. Le pidió a los aficionados entrar a internet y buscar un golpe de suerte a un sparring, donde usó careta y guantes de 16 onzas, al que envió a la lona con un golpe muy similar al que le puso a Manny Pacquiao. Afirma que fue un golpe preparado, entrenado y estudiado, a lo que pidió que primero investiguen y se retrocedan un poco a la época, antes de hablar o criticarlo. Un golpe entrenado, preparado, estudiado. Y ya lo vimos, pues, metas a internet. Metas a internet, véanlo, el golpe de suerte a un sparring, y fuendo con guantes de 16 onzas, porque yo usaba guantes de 16 onzas. No, de 14. Con careta, guantes de 16 onzas, mando a la lona al sparring con un golpe muy similar. Por otra parte, el Dinamita Márquez habló con objetividad y se refirió a lo que está pasando en el boxeo. Como lo que está pasando en el boxeo. No, que mira, que el retador oficial, que se espere. Ah, tiene el pleno de consolación, sube a otro peso para que tengamos otro título, pero aquí déjame tranquilo el show. Entonces, ese tipo de cosas no es porque hay que hablar con la neta, hay que hablar con la verdad. Yo no estoy inventando nada y hablar con la neta. En realidad, esto fue un duro golpe al Canelo Álvarez, y a los que dicen que lo critica por envidia. Sin duda alguna, dijo completamente la verdad lo que vive el deporte. Enfatizó en que no inventa nada, y lo que dice está muy alejado de ser envidia. O sea, la neta, yo te digo, no es porque sea el dinero, no es que porque le tiene envidia, no. Yo la verdad, así como lo digo, que no acepté una cierta cantidad de dinero, que el dinero es muy importante en la vida, pero para mí lo personal, como deportista, la ética y el profesionalismo valen más, y el reconocimiento y el cariño de los fans valen más que 150 millones de dólares. Aparte de que fue un gran deportista, y hoy en día es analista, con una gran trayectoria, y el cual también le tocó vivir dentro de un ring. Aparte de todo, dejó un gran legado en el mundo del boxeo mexicano. Asegura que lo que habla es netamente con objetividad y mucho profesionalismo, y que solo se refiere a lo deportivo. Y yo siempre fui así, yo siempre en este deporte del boxeo hablo con la verdad, me gusta hablar con la verdad, y así fue, ¿no? Y así es, yo no lo digo por envidia, ¿no? Y porque dicen que, por ejemplo, del canelo, ¿no? ¿Qué dicen que del canelo? No, yo hablo lo que es porque no estoy inventando nada, y básicamente, ¿no? Y eso lo puedo hablar de cualquier otro peleador que estuviera haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que estuviera pasando alrededor de cualquier peleador, yo lo voy a decir. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, y déjanos en los comentarios tu opinión.